Venimos bien, anticipando un poquito todo lo que es el comienzo de clase, ya que tenemos la oportunidad de que empiezan en marzo de este año. Entonces la idea fue empezar a ofrecer desde la mochila en adelante, como para que ya los papás vayan comprando y hagan una compra más parcializada y que no les llegue todo junto en marzo, que se juntan los útiles, la ropa, el gasto de transporte, bueno, en fin, se acumula todo. La idea es que puedan venir comprando de a poco. Sí, arrancaron un poquito antes a consultar precios, a llevar de a poco, pero sí, fueron comprando a poquito y ahora empezaron a hacer las compras grandes. Con este tema del sinceramiento de precios, las empresas como que se quedaron un poco tranquilas. Si bien algunas retocaron los precios, no mucho, un 10% como una medida normal, varias también vienen bajando algunos precios. Lo estoy notando en las primeras facturas de reposición de alguna mercadería. Ya, aumentos hubo en general, hubo en todos los rubros. El rubro librería creo que se mantiene bastante, algunas cosas subieron, pero muy poquito. ¿Cómo se comporta el consumidor? ¿Busca precio, busca calidad? Calidad y precio, obvio, sí. ¿Y se dan las dos juntas? Yo creo que sí, por lo menos acá. Acá tenemos calidad y precio. Nuestra clientela busca siempre la calidad. Trata de buscar un producto distinto, novedoso, tratamos de traer siempre las novedades, el detalle. Nosotros tratamos de que nuestro cliente compre con el mejor precio posible un producto de primera calidad. Este año nos sorprendió mucho porque decidimos poner las mochilas así medio temprano y todo el mundo se viene acercando. La gente al ver ya que puede empezar a comprar algunas cosas, dice, bueno, me anticipo, arranco con la mochila y algunos digo, no se apuren. De última, mirá, fijate si te quedaron algunos elementos del año pasado, si podés reciclar algo. Y vení, buscá la novedad o lo que al chico le interese, así como para sorprenderse. Cada año siempre es lindo arrancar con algo nuevo. ¿Cuánto calculan ustedes que puede llegar a costar armar una mochila escolar? Depende, depende de las marcas, de la calidad, todo depende. Se puede armar algo muy económico. Generalmente todos los años armo distintas calidades y creamos unos precios para todo el público. Me están tirando algunos precios de libros y vemos que el aumento de año a año no ha sido una barbaridad. Ha sido muy inferior a lo que fue el índice de inflación que viene diciendo. Entonces eso también te va a ayudar a que cuando arranque este ciclo no va a ser algo muy diferente al año pasado. Bien. Bien.